Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Está aquí en los minutitos en los que todos los demás se terminan de conectar. Ok. Ahora se están conectando. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. ¿Cómo durmieron? ¿Ya desayunaron? ¿Qué desayunaron? ¿Por qué no me invitaron? Cuéntenme. Bananas. Bananas. You ate bananas. Yo desayuné hamburguesas. A hamburger. ¿Qué más comieron por ahí? Hot cakes. Hot cakes. ¿Cuántos puedes comer? ¿Tienes algún record ahí? Pues yo solo como dos, pero a veces me he comido como dos. Bien. Por ahí, ¿cómo está? No, dice todo. Yo, banana, papaya, nuez y almina. Wow, that's a very healthy breakfast. Es un desayuno muy sano. Yes. That's cool. I ate a sandwich and apple juice. Yo desayuné un sandwich y juguito de manzana. Ok, ya se están conectando todos. Esto veo. No, ya se están conectando todos. All right, creo que ya todos estamos conectados, ya estamos casi todos en línea. Hoy me conecté temprano porque me conecté de primero, solo veo y no hay nadie. Ok, vamos a comenzar con el pase de lista. Ya saben cómo funciona, los llamo por su nombre. Ustedes dicen, primero todos los micrófonos apagados. Cuando escuchen su nombre, lo encienden, dicen here y enseguida lo vuelven a apagar. Y así hasta que terminemos con la lista así súper, súper rapidito para avanzar con lo que tenemos hoy, ¿vale? Hoy es noviembre diecisiete. Today it's November seventeenth. Daphne Yaret. Daphne Yaret. Valeria Elizabeth. Here. Dara Jimena. Here. Carla Valentina. Here. Hannah Sahili. Here. Aneth Aime. Aneth Aime. Larisa Yajaira. Diana Eugenia. Diana Eugenia. Diana Eugenia nos ha presentado a las clases. María Fernanda Novelo. María Fernanda Novelo. Romina Esperanza. Romina Esperanza. Evelyn Elisa. Evelyn Elisa. Zoe Cristina. Paloma Alejandra. Paloma Alejandra. Paloma Alejandra. Natalia Margarita. Alma Caridad. Alma Caridad. Emily Guadalupe. Here. Sara Vallejos. Sara Vallejos. Leonardo. Leonardo. Here. Mauricio Antonio. Here. Marco Santiago. Marco Santiago. Edel Adrián. Here. 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 Gael Alejandro. Here. Edward Elias. Here. José Emiliano. José Emiliano. Santiago Alexis. Santiago Alexis. Jesús Antonio. Rodrigo Alejandro. Here. Rodrigo Alejandro. Kenny Mateo. Here. Fernando Abraham. Fernando Abraham. Jorge Francisco. Jorge Francisco Ok, listo con el pase de lista todos los demás que hayan llegado después del pase de lista solo por chat, escribe Alright, let's begin So Recuerden todos los que llegan después del pase de lista me informan por mensaje de chat para que pueda apuntar su asistencia Vamos a comenzar Recuerden que la semana pasada vimos unos videitos de preparación, bueno pues hoy vamos a introducir las ideas de manera completa Repeat Days of the week Days of the week Days of the week Vamos a hablar de los días de la semana Voy a encender estos micrófonos rápidamente para que me contesten Pregunta número uno ¿Qué día comemos cochinita? ¿Martes? No Los domingos Los domingos Los domingos 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 ¿Qué día comemos? ¿Qué día comemos? A ver ¿Qué día comenzamos a ir a la escuela en la semana? El enero Lunes Lunes ¿Y qué día dejamos de ir a la escuela o de tomar clases? Viernes 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 A ver una pregunta ¿Cómo se dice domingo en inglés? ¿Cómo decimos lunes en inglés? Monday 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 Ok El día de hoy es miércoles ¿Saben decir miércoles en inglés? Wednesday 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 Bueno, eso es lo que vamos a practicar hoy Repeat Days of the week Days of the week The week of the week Now Oh Rápidamente Rápidamente Jesús Ya te vi Jesús Cuidado con tu micrófono Estos son los días de la semana Repitan Sunday Generalmente la semana comienza en lunes o también en domingo Domingo se dice Sunday 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 Después del domingo va el lunes Monday Repitan Repeat Monday 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 Después del lunes sigue el martes Se escribe Tuesday pero suena Tuesday Digan Tuesday 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 Luego sigue el miércoles que suena Wednesday Wednesday Ignora la D No existe la D en el sonido Wednesday Digan Wednesday Wednesday Este aquí suena Thor Thor Como si dijeras Thor El del superhéroe Thursday 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 Friday Viernes Friday 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 El día que comemos pa' noches y salutes Sábado Saturday 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 So if we go again from the beginning of the week to the end of the week, it goes like listen and repeat Sunday Sunday Monday Monday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Friday Friday Saturday Alright Voy a encender sus micrófonos para que yo les pueda escuchar ahora I will begin a couple comments. Repeat Sunday Monday 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 Sunday Monday Tuesday 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 Monday Thursday Tuesday ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo que ya tenemos más alumnos Recuerden que cuando se incorporan Después del pase de lista Para que tengan su asistencia Tienen que mandarme un mensaje en el chat Bueno, ahora rápidamente Saquen su cuaderno de inglés Y van a copiar estos días De la semana en su cuaderno Para que lo tengan de vocabulario Rápidamente, rápidamente ¿Cuál es tu pregunta, Mauricio? 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 Bienvenido No te entiendo No te entiendo Debes separar tu micrófono de tu boca Habla claro Este, ¿cómo se dice? Es que yo no traje Creo que no, mi papá no me agarró Mi sochera porque no la traje Entonces busca un lápiz Busca algo con que anotar, papel y lápiz Papel y pluma, resuélvelo Coméntela a tu papi, coméntela a tu mami Cópelo, es tu apunte de la clase Es importante que lo tengas Maestro ¿Esto hay que mandarlo? No, 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 solo es su apunte de la clase Nada más que es importante que lo tengas Para que practiquen para el siguiente examen Gracias No, no es una tarea, solo es Su apunte de clase Elias, ¿cuál es tu pregunta? Cuando dices lo de la semana De hecho, esto significa en los mismos días Pero están cortitos En vez de escribir completamente Sunday, solo ponemos Pero significan lo mismo De hecho, no, no es necesario que lo copien Mejor no Para que sea tantito más rápido Mejor no lo copien Vamos solo Vamos a ignorarlo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Friday, Saturday Voy a encender sus micrófonos Y mientras van copiando Quiero escucharles que estén repitiendo ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fecha? ¿El fecha? I will write it right here La voy a escribir aquí Arribita, ¿vale? November 17, 2021 Aquí está la fecha también Por si lo ocupa Díaz, ¿cuál es la fecha también Díaz, ¿cuál es la fecha también? Gracias. 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 ¿Saben qué significa day? ¿No viene aquí arriba que dice day of the week? A ver, día. Entonces es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. ¿Está bien, tícher? ¿Está bien, tícher? ¿Está bien, tícher? ¡A ver, lemma! ¡Ya terminé, tícher! Nice. Terminé. All right, let's continue. Y, ¿saben qué más? Una vez que también tenemos los días de la semana, vamos a platicar acerca de las partes del día. Ok, Janet, gracias por avisarme acerca de tu asistencia. La pondré en la lista, gracias. And we also practice about specific days of the week. Parts of the day. Partes del día. Son cuatro momentos del día. Son cuatro momentos del día. En la mañana, cuando sale el sol. En la tarde, después de las doce, cuando ya el sol está arriba, arriba y hace calor. En la tarde, cuando empieza a bajar el sol. En la tarde, como a las cuatro, cinco, seis. Y en la noche, cuando ya no hay sol y está la luna en las estrellas. Repitan. In the morning. In the morning. In the morning. In the evening. At night. In the morning. At night. In the morning. In the morning. At night. In the morning. At night. At night. In the morning. At night. At night. In the morning. En la evena, 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 en la evena. muy bien y ahora en su cuaderno también van a copiar estos cuatro momentos del día que son los parts of the day van a escribir parts of the day heart of the day parts of the day parts of the day parts of the day y el primer momento que vamos a poner es in the morning in the morning in the morning in the morning segundo momento del día in the afternoon in the afternoon in the afternoon tercer momento del día in the evening se escribe evening pero suena evening cuando lo copien que lo escribe que lo digan in the evening in the evening in the evening in the evening y el último momento del día la noche at night at night at night at night at night muy bien muy bien entonces esto es lo que tenemos para hoy hoy practicamos acerca de los días de la semana y también practicamos acerca de las partes del día manténganlos en la noche manténganlos en cuenta manténganlos en cuenta practíquenlos memoricenlos hoy que los repasen para que mañana podamos hacer jueguitos en línea si ustedes memorizan si ustedes memorizan y se aprenden todos los días de la semana y las partes del día hoy mañana podremos hacer jueguitos si no lo memorizan tendremos que repasarlo mañana de nuevo ¿cuál es tu pregunta, Anette? what's your question? este ¿teníamos que hacer los dibujos? it's not necessary but it's a very good option no es necesario pero si lo haces te da una mejor idea Elias what's your question? ok thank you Natalia ¿cuál es tu pregunta? que no terminé de copiar el segundo teacher cuando mires el video de la clase lo puedes concluir Elias ¿otra pregunta? Jesús Antonio what's your question? maestro yo me conecté a lo último que estaba diciendo del paso de lista y yo me conecté ok ¿me mandaste un mensaje en el chat? sí para decirme ¿llegué después del paso de lista? sí ok ahora lo checo gracias thank you ¿y alguna otra pregunta? bueno entonces practíquenlo repásenlo hoy para que mañana podamos hacer jueguitos en línea hay unos por ahí bien divertidos para que todos participen pero tienen que memorizar pero tienen que memorizar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday in the morning, in the afternoon, in the evening, at night good thank you see you see you next class see you next class see you next class bye